¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes, Diego Amaya. Este es el nombre del joven de tan solo 16 años que le regaló la primera medalla olímpica en unos Juegos de Invierno a Colombia. Hablamos con él y esto nos dijo... ¡Vamos! ¡Bien! Tengo una sensación que no puedo describir, una felicidad inmensa, ya que lo hace mucho más especial al ser un país trópico y donde nadie pensaba que se iba a lograr. ¿Precisamente esa preparación viene de lo trópico y conquistó algo que es de invierno? Sí, claro que sí. La preparación se hizo en Estados Unidos y estoy muy agradecido con todas las personas que me apoyaron en este proceso. Y es que este joven deportista conquistó el tapete blanco y ya alista sus patines y su entusiasmo para conquistar los Juegos de Invierno en Beijing 2022. Informo para ustedes desde Bogotá, Miguel Ángel Cruz, Noticias RPTV.